ok video número 286 del curso de proyectos de software seguimos adelante que teníamos pendiente por hacer limpiamos el formulario esto fue el último que hicimos cuando creamos una nueva un nuevo módulo por ejemplo aquí el campo ya en los campos del formulario están limpios voy a escribir aquí módulo 3 m3 módulo número 3 en la descripción ok al momento de dar clic en crear aparece limpio el formulario m4 voy a indicar que no que no está habilitado módulo número 4 guardar queda deshabilitado entonces en el momento en que se vaya a hacer un parqueo ahí no va a estar disponible lo va a mostrar como un área no permitida para que un vehículo se parque perfecto qué hacemos ahora nos concentraremos en la operación de editar para poder cambiar los valores de un módulo visto listo listo entonces entonces vayamos al código esto lo refrescamos aquí solamente para verificar que se hayan creado los módulos en estas sedes bueno los módulos de la sede 1 estaban disponibles desde el principio al momento de crear digamos la base de datos son datos preexistentes ahora en cds.html aquí está la operación de crear el summit veamos a ver que nos ofrece copilot que detecta él se debe realizar a continuación entonces él detecta que se tiene que leer la columna actual donde se hizo clic para obtener la data el id el nombre si está habilitado ok y la descripción estos estos valores que se obtienen son los que se establecen en los respectivos campos del formulario el id módulo id etcétera la descripción también va a aparecer ahí mismo ok el botón de summit tendrá el texto editar y en lugar de ser el primer será de tipo word como en los demás casos como en el resto de tablas que ya hemos creado y se muestra el formulario verificamos que efectivamente esto esté sucediendo refrescamos nos metemos a los módulos de la sede 3 cambiamos esta vez aparece leamos clic en sí tendremos que ahora escribir la lógica para este botón para que se realice la edición como tal y ahora tendremos que actuar al evento clic sobre este botón editar módulo creado crea otro y no debería ser así necesitamos cambiar ahí la lógica entonces en donde tenemos el summit esto lo podemos colapsar aquí está el summit de crear listo ok por defecto en el summit la operación es post pero podemos hacer algo similar a lo que sucede con el summit de crear y editar sedes o sea básicamente podemos tomar este fragmento de código nos vamos hasta aquí donde está el summit del formulario de crear editar lo colocaré por aquí entonces la url la url a ver aquí cambia un poco la cuestión la url por defecto es ésta la voy a copiar allá y asignamos aquí el valor de esa variable la pego aquí listo pero acá adentro va a cambiar bueno vendría a ser a ok ya vendría a otra parte o sea básicamente vendría a hacer la misma url sino que le añadimos el id el id del del módulo del módulo y ese valor ok por aquí tiene que estar no módulo nombre por aquí tendría que venir un campo oculto en donde esté el módulo id listo ese valor lo leemos acá pero si es aquí o es no es acá más abajo los valores para el valor para módulo id se carga cuando antes de mostrar el formulario de edición ok esto lo podemos colapsar regresamos aquí arriba el método el método cambia entonces el método por defecto una con una variable que diga método pos bueno ya estaba ya estaba definida aquí quedan put y usamos para type el valor de la variable método o método o verbo http lo que nosotros queramos listo aquí podríamos proceder a crear un cómic fácil decimos indicamos lógica para crear para editar perdón para editar un módulo refrescamos utilizamos la tercera sede modifiquemos este digámosle m5 m5 editar dice módulo creado todavía será que no refrescamos la página a ver control r vamos de nuevo damos clic en editar módulo creado por qué por qué por qué por qué por qué por qué ya creo saber por qué este aquí está comprobando la etiqueta del modulo del formulario del modal de crear sedes no del modal de crear el módulo moda aquí escribamos mdl modifiquemos esta parte es el título del modulo es el título del modulo siempre se va entonces si lo dejamos tal cual como está ahora mismo siempre va a crear un módulo en cambio como es la operación de edición va a entrar aquí detecta que el valor que tiene es editar, eso lo podemos verificar acá abajo en esta parte que está colapsada bueno, aquí tendría que ser esto módulo bueno, tendría que tener este valor ok ok, listo listo refrescamos tratemos de editar aquí este digamos 6 6, editar sigue indicando vayamos al código de el método put no está aún definido este es el de post voy a hacer el de editar el put listo ahí están esperemos el resto del código nos lo da copilot lee los datos json que vienen desde la solicitud asincrónica buscamos el módulo si no existe mostramos este mensaje con el código de estado HTTP 404 indicando que no existe un módulo con ese ID entonces actualizamos el nombre el estado de habilitado la descripción la fecha de actualización persistimos los cambios y los entregamos luego en la respuesta con un código de estado 200 vale verifiquemos cancelaré aquí la ejecución de la aplicación nos metemos nuevamente aquí control r tratemos de editar esto escribamos aquí 6 6 editar sigue agregando porque quizá no esté entrando en este bloque cuando damos clic digamos en editar nos aparece módulo editar es el texto próximamente en el video que sigue verificaremos si él está entrando aquí en esta línea 424 podemos persistir los cambios en el repositorio de lo que hemos hecho escribamos aquí primer intento de actualizar un módulo de una serie subimos los cambios al repositorio ya continuaremos en el siguiente video en el siguiente video ¡Gracias!